¡Vamos a pasar lista como si estuviéramos en clase! José Ramón Jiménez... ¡Ya! Presente, ahí sí, lo que yo decía yo. Bueno, yo también. Es que he sido muy ególatra siempre. Pues tú, ¿qué tal estás tú? Muy bien, Ángel. Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bueno, que en esta noche, bueno, noche especial para TVR, año especial para TVR, se cumplen 20 años, nada más y nada menos, de andadura de esta televisión. Ya somos algo más que mayores de edad. En cuanto a lo televisivo se refiere de mente, algunos todavía seguimos justitos. Y yo no pienso crecer. ¿Verdad? ¿Para qué? Si nuestro interior no nos lo pide, no crezamos. Así que nos autofelicitamos un poco a todos los compañeros, a toda la gente, no solamente los que ponemos la cara, sino a toda la gente que está detrás, que hay tantos, ¿no? Entre técnicos, luces, cámaras, NG... Y los que han pasado. Y los que han pasado. Y los que han pasado. Son muchos. Así que hoy de celebración, nosotros lo celebramos de la manera que más nos gusta, que es estando aquí, siguiendo en pantalla, siguiendo en antena con una nueva temporada de TVR y hablando de vinos y de ciudades de España. ¡Vamos a Caló! ¿Eh? Vamos a Caló. ¡Vamos a Caló! ¡Vámonos a Córdoba! ¡Vámonos a Córdoba! ¡Vámonos a Córdoba! Vamos por la denominación de origen de las más antiguas de España, junto con Jerez de Rioja. Y bien conocida. Y bien conocida, que es Montilla Morile. Montilla Morile. Claro, Morile. Morile. Claro, sin la S, ¿eh? Exactamente. En Córdoba no se pronuncia la S, el final de los plurales. Exactamente. Denominación de origen, como digo, muy, 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 muy antigua. Muy asociada al tipo de vinos y al tipo de elaboración de los Jereces. Es muy parecido, por no decir casi igual, pero hay diferencias. Que son importantes que la gente las entienda. Bueno, aquí, lógicamente, no estamos al lado del mar. Estamos rodeados del Guadalquivir, del Genil y del Guada... ¿Cómo se llama? Guadajoz. 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 Me quedaba Badajoz. Me sonaba Badajoz. Y yo me la aprendo por ahí. Pues ni por esas. Vale. Guadalquivir, Genil y Guadajoz. Y luego también protegidos por la Sierra Subbética, que va a proteger un poquito también todos esos climas. Pero sí que es cierto que la tierra es albariza, sigue siendo tierra blanca como en Jerez. Y los vinos son también hechos con criaderas y con soleras. Es decir, mismo tipo de elaboración, etcétera, etcétera. Vamos a ver si queréis, antes de explicaros un poco los vinos, el mapa que os situéis. Ya que hemos visto el vídeo, que veáis dónde estamos. Vale, tenéis Córdoba arriba. Y hacia el sur, veis el Guadalquivir, el Guadajoz y el Genil. El Genil, para que os situéis, luego va un poco más para abajo, a Granada. Si habéis estado en Granada, la carrera del Darro, el Genil es el río que pasa por ahí. Y es que el Darro es un afluente del Genil. Bueno, ya me entendéis. ¿Cómo se nota la tierra? Yo mi tierra, Granada, mi segunda tierra me tira. El Darro es un afluente del Genil. Entonces, ¿qué tipo de vinos, como os decía? Pues finos, olorosos, palos cortados, amontillados, lógicamente, que es muy tradicional de allí. No enombra manzanilla, porque manzanilla solo es de San Lucas de Barrameda, no se hace en Montilla Moriles. Y la gran diferencia que tiene, primera gorda, es que Jerez, aunque la elaboración de los vinos es la misma, Jerez utilizan palomino fino, la variedad más plantada en Jerez, y Pedro Ximénez para los dulces. Aquí utilizan Pedro Ximénez para todos. Todo Pedro Ximénez. Exactamente. Para finos, olorosos, palos cortados, para todos Pedro Ximénez. Es una variedad mucho más golosona, mucho más tardía. Entonces, la otra diferencia gorda es que el fino de Jerez es un vino fortificado, que la llaman al alcohol, el fino de Montilla no lleva alcohol fortificado. Ya tiene su propio... Está hecho bajo vero de flor, exactamente igual que el otro, pero no tiene fortificación. El resto sí que van fortificados. Y luego, desde luego, por supuesto, Montilla Moriles es conocida por sus Pedro Ximénez, porque el clima permite que sean unos vinos mucho más aromáticos, mucho más dulces, incluso la gama de vinos que hacen bajo criaderas y soleras. Unos tipos de vinos que aquí por el norte, sinceramente, no se lleva demasiado. Cuesta. Cuesta mucho. Estamos acostumbrados a un corte de vino completamente diferente, porque es esto y esto, ¿verdad? Claro, el grado alcohólico es más alto y sobre todo lo que es la parte de la crianza bajo velo de flor que deja una sequedad muy característica al vino, ese pinchazo que da ese tipo de velo de flor que en realidad me apasiona, me parece que es una maravilla, es una joya enológica lo que se hace y ahí está, pero cuesta. A quien le gusta, le gusta. A quien le gusta, le gusta mucho, efectivamente. Los Pedro Ximénez sí que los dulces sí que es cierto que lo hacen exactamente igual con el asoleo, con las esterillas al sol para que pacifique por completo esa uva y pierda azúcar, perdón, agua y se concentra azúcar y se vuelve a oscura, oscura y de ese color característico del PX, del Pedro Ximénez. Bueno, pues ahí tenemos ya, conocemos un poquito más sobre esta denominación de origen, Montilla Moriles y como es lógico tenemos ya en la mesa un Pedro Ximénez del que tengamos por el que nos apetezca disfrutar de esta denominación ¿qué ponemos en el plato? Pues unas alcauciles al Montilla. ¿Alcauciles? ¿Qué son las alcauciles? ¿Qué son las alcauciles? Bueno, pues una manera de llamarlas alcachofas básicamente, pero que me gustó el nombre, es una receta bastante fácil de hacer, su cebollita con su... Tiene un toque curioso que le echan hierbabuena y le echan azafrán ¿vale? Bueno, las alcachofas, corazones de alcachofas con un poquito de limón para que no pierdan ese color que no se oxiden efectivamente y luego simplemente pues eso, es un sofrito de las alcachofas con cebollita y en cierto momento le van a echar el vino Montilla y puedes elegir ya el que tú quieras ¿vale? Puede ser tanto fino como oloroso como palo cortado como amontillado y reducirlo y reducirlo y en cierto momento también cuando está ya un poco reduciendo le añaden maicena para que engorde un poquito y la verdad es que es una receta muy apetecible también puede ser muy vegetariana y muy vegana perfectamente sí que hay un momento aquí que le va a añadir taquitos de jamón y demás que es opcional pero sí que es curioso que estamos hablando de una cosa que está dentro de los complicados maridables del vino que es una alcachofa pero aquí como está hecha con el tipo de vino de allí luego con un tipo de vino de allí la verdad es que están muy buenas yo he tenido la suerte de probarlas en Córdoba y la verdad es que entran de maravilla con un buen fino o con una montilla la montilla sabéis que envejecimiento lo que es la crianza es mixta bajo el pelo de flor y oxidativa bueno pues ahí tenéis la opción la propuesta que os da el educador en vinos para ahora probar probar hacer estas cositas en casa jugar claro yo sé que hablamos de Córdoba y pensamos en salmorejo pero como que hoy no me pegaba traer un salmorejo yo tenía muy fresco muy fresco y no me pegaba nada nada pues está bien esas sacachofitas ¿cómo se llama? alcauciles 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 me mola también a mí sí, sí, es chulo verdad el nombre bueno pues querido José que pases una feliz semana y como siempre eleducadorenvinos.com página de referencia para todo el mundo que quiera conocerles un poquito más y acudir porque no a alguna de las cientos de cosas que hacen y realitan con esta obsesión que te vaya muy bien la semana gracias Ángel muchísimas gracias